¿Qué es lo que más te ha frustrado? Ya nos dijiste que es lo que más te ha gustado. ¿Hay cosas que te hayan disgustado? Sí, y las dos tienen que ver con la ley. Una, porque se ha aprovechado, hay grupos, hay sindicatos, hay gente, hay líderes, hay empresarios que se han aprovechado de la obsolescencia de nuestra legislación, de las lagunas, de las contradicciones, de las insuficiencias y deficiencias que tiene nuestra Ley Federal del Trabajo para obtener un beneficio, un provecho indebido e inadecuado. Que hacen los abogados en todos los ámbitos. Sí, señor, pero lo que no puede ser es que se aproveche, por ejemplo, una figura tan noble como es la institución de la huelga, como uno de los derechos colectivos por excelencia, para disfrazar un verdadero chantaje. Y que, en el colmo de los males, a pesar de que tú sabes que estás frente a un chantaje y actúas en consecuencia, llega el tema del Poder Judicial en un amparo y dan para atrás y te dan palo y tienes tú que reaccionar y tienes que declarar como existente dicha huelga. Entonces, esa parte es muy frustrante. Y otra que es más frustrante aún es que, viendo el diagnóstico de nuestro mercado laboral, viendo las insuficiencias que tenemos en generación de empleo, en salario, en informalidad, en inclusión de grupos vulnerables, en equidad de género, en legalidad, en justicia laboral, todo eso, todas esas insuficiencias y deficiencias, a pesar de poner yo mismo como secretario el diagnóstico en el mismísimo Congreso de la Unión y decirles, señores, necesitamos ir avanzando con una reforma laboral, cambiar esta ley que tiene 41 años de vida sin un cambio sustantivo en esas más de cuatro décadas, que sigamos igual. Esa mezquindad política, esa sí me frustra, me genera cierta impotencia porque sé que podríamos ir mucho más rápido en el mundo laboral. Desde tu atalaya privilegiada, mencionaste legisladores y mencionaste jueces. ¿Cómo es nuestro poder legislativo? ¿Es un poder legislativo de primer mundo, pujante, creativo? ¿Y cómo es nuestro poder judicial? ¿Es un poder judicial valiente, de visión o no? Mira, en el poder legislativo, pues hay de todos, sería muy injusto a todos catalogarlos por igual, como es en general a los políticos, a los servidores públicos, a los sindicatos, a los policías, en fin, o a los empresarios, ¿no, señor? Señor, yo creo que hay legisladores de muy alto nivel, de gran estatura, de gran sentido de responsabilidad y ética, pero hay unos irresponsables que teniendo el poder en sus manos, que pudiendo, siendo presidentes de comisiones o siendo coordinadores de fracciones parlamentarias, como es en el caso del PRI, que podrían verdaderamente significarse por ser una oposición muchísimo más responsable, muchísimo más de estatura frente a los retos del país, están haciendo todo con un cálculo político excesivo, ¿verdad? Para sus fines, sus afanes, sus intereses. Y eso sí es muy frustrante y no puedo calificar entonces al Congreso como de primer mundo de ninguna manera. Insisto, a pesar de que hay personajes muy distinguidos de todos los partidos políticos. ¿Y tu visión del Poder Judicial? El Poder Judicial y sobre todo en la parte que a mí me corresponde jugar. Como se tiene esta, bueno, este es un principio jurídico fundamental de que, bueno, pues en el caso de Duda, pues se tiene que ir con la parte más débil en este caso, el trabajador y o el sindicato. ¿No? Pues hombre, en muchos de los casos, a pesar de que se tienen, no obstante que la Junta Federal de Constitución y Arbitraje es en teoría el órgano jurisdiccional de última instancia en el fondo de los temas laborales, el subterfugio de irse vía amparo al Poder Judicial y lograr por ese propósito, su pretexto de que se están violando garantías individuales y salirse con la suya, el Poder Judicial con una pues gran facilidad otorga suspensión provisional, suspensión definitiva o de plano el amparo. No digo que siempre, porque en los casos más críticos hemos salido avantes, señaladamente en el caso de Luz y Fuerza del Centro en su extinción y en el caso de Cananea, que lo resolvimos a pesar del sindicato minero, ¿verdad? Y ahí sí, afortunadamente tuvimos el acompañamiento del Poder Judicial. Yo estoy convencido de que todas nuestras decisiones son estrictamente apegadas a derecho, pero sí hay esta aduana que muchas veces tenemos que atravesar muy tortuosa, porque como no se nos permite prejuzgar como la ley precisamente está mucho más de un lado y no para el equilibrio entre los factores de la producción, es muy fácil que se pierdan los casos. Dentro de tu ámbito ya más directo de competencia, ¿cómo sientes a los sindicatos y cómo sientes a los empresarios? ¿Hay algún sindicato que te merezca un gran respeto? ¿Hay algún grupo empresarial que te merezca un gran respeto? Sí, mira, hay grupos empresariales y hay sindicatos que merecen líderes en ambos sectores que la verdad es que sí me provocan un gran respeto y un gran respaldo y una gran satisfacción como mexicano, pero también hay quienes se aprovechan de esas posiciones privilegiadas para obtener nuevamente lucro, beneficio o aprovechamiento indebido. Es como todo. Yo sí creo que está mal satanizar a todos los sindicatos por igual o estigmatizarlos y decir todos los sindicatos son un lastre. No es cierto. Y yo sí creo que los sindicatos se necesitan en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque los sindicatos permiten agrupar a los trabajadores, hacer una causa y un frente común para la defensa colectiva de sus intereses, de cara a lo que es una contraparte muy poderosa como es el patrón. Tratar de poner a un trabajador en aislado contra un patrón poderoso es prácticamente imposible. En cambio, esta sindicalización del trabajo, esta organización, esta autonomía y libertad sindical, ¿qué permite? Hacer un frente, hacer un bloque y poder hacer un contrato colectivo. Un contrato colectivo donde las condiciones para todos ellos van a ser las mismas y donde va a tener una dirigencia que le puede exigir al patrón el cumplimiento de esos compromisos, de esas obligaciones. Pero claro, también eso de pronto cobra una fuerza inusitada aprovechándose de estas lagunas o insuficiencias o deficiencias de la ley y entonces se llega de pronto, como fue en el caso del sindicato minero, auténticamente a un chantaje, a un chantaje que se escuda en una institución de la propia ley, pero que realmente está escondiendo otro tipo de interés. Y si te parece bien, vamos a un corte y seguimos hablando ahora de los patrones. Vamos a un corte.